Para resolver esta división, primero vemos a este número, al 6, a ver, 2 multiplicado con qué número nos acercamos a 6, 2 por 3, ¿verdad? 2 por 3 sale 6 exacto, así que acá restamos 6 menos 6, 0, como ya restaste, ahora baja el compañero que le acompaña aquí arriba, que es el 0, ya está. ¿Verdad? Siempre cuando baja y aún así queda 0 por acá, entonces aumentas acá un 0 y aquí termina la división. Resultado 30. ¡Listo!